Un minuto Deme la corona que en un minuto le quite el trono al boss Quiero ser leyenda como Dr. Dre Hipodrime el dinero como un Sorry Ross Yo soy silencioso como un huracán cuando lentamente se avecina Se te cambia el clima yo empiezo el problema Pero soy el que lo termina La R es mi sello Ellos contra mi pero yo solo con todos ellos 2500 en la correa Gucci 30.000 pesos en el brazo y en el cuello Quiero puta fina, quiero puta fina con el pelo riz y color Canela Flow Camila Cabello Soy un meteoro que esta en el maldito destello Ninguno me baja, ninguno me baja Categoria 5 Si a que en mi rango nadie se compara Todo lo que quiera lo tomo a la mala Soy la diferencia no como ustedes que tienen que vender el alma por la fama No creo que haya insecticida Que pueda con esta plaga La R Jorge Jorge Gracias por ver su Gracias a todos Gracias a todos Me